Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo crear una aplicación como la de HotDog o No HotDog de la serie Silicon Valley de HBO utilizando Riyadh, Firebase, Cloud Functions y la librería de Google Cloud de Vision API que nos va a permitir detectar si la imagen es un perrito caliente o no lo es. Entonces, bueno, vamos a empezar. Lo que he hecho básicamente es crear una aplicación de Riyadh utilizando Create Riyadh App y bueno, quitando un poco las cosas que te añade, el estilo, etc. para hacer los míos propios y básicamente lo que tengo es un único componente app.js que es este de aquí y os voy a explicar lo que he hecho aquí. Bueno, también me he creado un proyecto de Firebase con el comando Firebase init para decirle que voy a usar la base de datos, las funciones y también el hosting. Eso lo que me crea es este fichero de aquí, Firebase JSON y bueno, simplemente lo más importante es indicarle aquí que esto se lo hace automáticamente con la línea de comandos qué carpeta es la que queremos subir al hosting. En este caso, la carpeta build que es la ya de producción que te genera Riyadh. Y luego las reglas de la base de datos estarían en database.rules.json. Bien, el index.js no le hemos tocado nada simplemente hemos instalado Firebase y le hemos inicializado la aplicación con los parámetros que nos entrega Firebase cuando creamos un proyecto en Firebase. Si no recordáis cómo se hace esto podéis ver los vídeos que tengo en el canal sobre cómo empezar una aplicación con Riyadh y con Firebase y veis que esto siempre es lo mismo. Bien, aquí simplemente vamos a ir al método he creado un componente app y bueno, en su estado vamos a tener la imagen URL para poderla mostrar una vez se suba y un flag que nos va a indicar si es un hotdog o no. Luego tenemos el component will mount que es el que se ejecuta antes de que se renderice en el navegador el componente y aquí lo que vamos a hacer es llamar a la base de datos a Firebase a una referencia, a una colección dentro de la base de datos que se llama upload y queremos que cuando cambie el valor nos avise y lo que hagamos es setear de nuevo el estado indicándole qué valor nos va a devolver este campo que luego veremos cuál es. Esto si es true o false pues se cambiará el estado y si sabes cómo funciona Riyadh pues una vez el estado es modificado o cambia se vuelve a forzar el método render que tenemos aquí el método render simplemente lo que va a hacer es devolver el formato en HTML del componente. Bien, esto ahora lo explicaré lo que hay aquí simplemente es un input de tipo fichero y una label con un botoncito que he hecho con una cámara y un figure con una imagen que es donde se va a ver la foto cuando la hagamos. Si esto lo hacemos desde un dispositivo móvil pues cuando hagamos clic en este input se va a abrir la cámara o nos pide que subamos tomar un fichero de la librería de la galería y si estamos en versión web pues directamente nos va a saltar el pop-up de elegir un fichero. Y luego aquí tenemos esta parte en la que estoy comprobando si el estado es true y en ese caso renderizo un header ok y si es false renderizo el no ok. ¿Estos cuáles son? Pues son estos dos de aquí el ok es cuando detectamos que es hot dog entonces lo que vamos a hacer es poner la cabecera de color verde y decir hot dog y si no pues la cabecera va a ser de color rojo que solo tengo en los estilos en CSS y el texto es not hot dog y luego bueno también sale aquí el emoji del perrito caliente como podéis ver aquí. Lo interesante viene aquí en el método onChange del input de tipo fichero este es el que va a manejar la subida a Firebase Storage y es este método de aquí handleUbLowat y lo que vamos a hacer es tomar el fichero desde el evento que nos llega al hacer clic luego vamos a devolver una nueva referencia a la base de datos que va a ser en la colección ubLowatFoto y le vamos a setear de inicio que hot dog es false cuando esto termine lo que vamos a hacer es llamar a Firebase Storage dentro de un bucket que hemos creado que se va a llamar la carpeta ubLowat también el nombre del fichero vamos a poner ahí ese fichero cuando esto termine lo que vamos a setear es el estado con esa imagen URL para que una vez dejamos la foto y se suba al storage pues aparezca en la aplicación bien, esto es React normal aquí no hemos hecho nada super nuevo simplemente hemos sacado el estado fuera del constructor utilizando las Property Initialisizer que son unas nuevas propiedades que tiene Edmascript 2017 que nos permite tener variables o propiedades fuera del método constructor y nos ahorramos crear un constructor bien, esto sería la parte de React y la parte interesante viene aquí en la carpeta Función que es la que vamos a utilizar con las Cloud Functions de Firebase esto es como un entorno de Node.js y tenemos el Package JSON en el que tenemos instaladas cuatro librerías las que necesitamos para todas las funciones de Firebase es Firebase Functions que son las que disparan triggers de eventos de storage de eventos de autenticación de la base de datos y también por medio de HTTP en este caso vamos a utilizar los eventos de storage luego Firebase Admin nos permite utilizar el storage y la base de datos en modo administrador desde este entorno de Node.js que se crea para ejecutar las funciones y luego vamos a instalar estas dos librerías de Google Cloud la de storage y la de vision la de storage es la librería del API de Google Cloud Storage que es sobre lo que está construido Firebase Storage digamos que Firebase Storage es una interfaz por encima de Google Cloud Storage y todo lo que subamos nosotros a Firebase en fichero va a estar también en Google Cloud y si queremos modificar o hacer cosas en las Cloud Functions necesitamos utilizar este API y luego el de visión es el visión API que es un API de Machine Learning que tiene Google que nos va a permitir detectar entre otras cosas etiquetas relacionadas con una imagen que subamos entonces lo que vamos a hacer aquí simplemente es cuando subamos la imagen ver si tiene una etiqueta hotdog y si es así pues decimos que es un perrito caliente que es un hotdog y si esa etiqueta no está incluida en la foto pues es que no lo es y dejamos la cabecera como es el código de estas funciones lo podemos encontrar en el index.js de la carpeta Functions y simplemente bueno requerimos las todas las librerías la de Firebase Funciones la de Firebase Admin las de Google Cloud en este caso las de Google Cloud habría que pasarles un fichero con unas propiedades para configurarlo como un API Key y un dominio pero como estamos trabajando en un entorno de Google pues no es necesario añadirle nada más entonces simplemente lo que hacemos es requerirlas y luego pasarle el paréntesis vacío inicializamos la app desde el lado de servidor esto sería algo parecido a lo que tenemos en la parte cliente aquí este Firebase inicializas app pero en versión de servidor y lo usamos con admin que es lo que nos permite utilizarlo en modo administrador todas las funcionalidades de Firebase y le pasamos la configuración dentro de función config Firebase tenemos esa configuración que teníamos aquí en el cliente pero sin necesidad de escribirla de nuevo y por último aquí tenemos la función que vamos a crear la Cloud Función que es simplemente este código de aquí todas las funciones en la Cloud Función deben ser exportadas con sports punto el nombre de la función y luego pues el trigger que queremos que salte cuando o que queramos que invoque a esta función entonces en este caso queremos que cada vez que se suba un fichero a storage se dispare esta función eso lo podemos tener en functions storage object y el método onChange de momento no tenemos ningún otro método simplemente el onChange que nos devuelve un evento y a partir de ahí podemos trabajar entonces en este evento tenemos una propiedad data que es el objeto en sí el fichero que subimos este evento se va a disparar siempre que hagamos un deploy o borremos un objeto o subamos un objeto entonces como solo queremos que esto se ejecute cuando estamos subiendo el fichero debemos comprobar si es un evento de borrado o es un evento de deploy y en ese caso no hacemos nada devolvemos un return un console.log y salimos de la función en el caso de que sí que es un evento de subida de un nuevo fichero pues continuamos con la ejecución entonces aquí simplemente lo que hacemos es llamar al API de Google Cloud Storage para recoger el bucket donde se encuentra nuestro nuestro fichero y el fichero en sí dentro del bucket con esto lo que hacemos es llamar al API de vision y dentro de vision tenemos un método que se llama detest labels al cual le pasamos el fichero y él después de ejecutar una promesa nos devuelve unos datos esos datos en concreto vamos a ver cómo es el API este y vamos a abrir Google Cloud Vision API y entonces bueno aquí viene un poco todo lo que podemos conseguir con este API se pueden detectar contenido apropiado las etiquetas si hay logos extraer texto en fin un montón de cosas y bueno nos viene aquí si no recuerdo mal cómo probarlo esto es entonces para que veamos qué nos puede ofrecer este API cuando subimos una imagen clicamos aquí y vamos a subir la del perrito caliente y entonces tenemos la propiedad labels y aquí veis todas las etiquetas que le da este API de Machine Learning a esta imagen entonces vemos que Hot Dog es una de ellas hay Food American Food etcétera bueno un millón de cosas y esto son etiquetas también bueno nos da entidades web si hay texto en este caso este que veis aquí pues lo detecta aquí también qué colores hay dominantes propiedades bueno un millón de cosas lo de si es contenido adulto contenido violento médico etcétera y el JSON último que bueno pues el que devuelve al final del todo entonces tenemos un API para Node.js que es este de aquí y si vamos al API Documentation vemos por aquí el de detect labels como podemos llamar a esta función entonces aquí podemos ver el formato promesa le pasamos el fichero y cuando se ejecuta la promesa esos datos es un array en el que el primer objeto sería un array de etiquetas y el segundo objeto del array sería toda la respuesta del API el array de etiquetas como podemos ver sería algo tal que así entonces aquí tendríamos hotdog food etcétera todas las que nos devuelve y entonces lo que vamos a hacer es tomar una variable labels esas etiquetas y con el método de Javascript includes le vamos a decir si le vamos a pedir que nos devuelva nos devuelva true o false dependiendo si la palabra hotdog está incluida dentro de este array si esto ocurre entonces es que esta imagen sí que es un perrito caliente tenemos aquí un console.log para nosotros para depurar y luego lo que hacemos es devolver una escritura en la base de datos en upload photo vamos a actualizar el campo is hotdog con true en el caso de que esto no sea así que la foto no es un perrito caliente pues lo que hacemos es ese campo de la base de datos e indicarlo a false con esto ¿qué hacemos? como teníamos aquí un listener que estaba escuchando en upload si había un nuevo cambio cuando esto ocurra es decir cuando se cambie dentro de la cloud función si hotdog es true o false se va a disparar este evento y lo vamos a recoger en este objeto sería el snapshot que es una imagen de la base de datos en ese momento el valor de ese snapshot dentro tendríamos foto y is hotdog y esto sería true o false dependiendo de este cambio que se ejecute aquí cuando esto pase lo estamos seteando en el estado estamos modificando el estado y esto forza un método render entonces al recargarse el método render ya podemos renderizar la cabecera podemos renderizarlo de una manera o de otra dependiendo si el estado es true o false que eran estos métodos que teníamos aquí creo que ha quedado un poco más o menos claro lo que hace ahora es momento de probarlo tenemos aquí la aplicación tenemos aquí la base de datos como veis el campo upload foto y is hotdog false y también podemos abrir aquí las funciones como veis en funciones tengo la función is hotdog que responde a un cambio en el storage y aquí podemos ver los logs entonces bueno aquí tengo algunos logs ya de otras pruebas que he hecho antes vamos a ver como funciona esto aquí si ahora aquí subo una foto que no es un perrito caliente por ejemplo esta hamburguesa se sube el storage tarda un poco porque la foto es un poco grande luego me aparece aquí y vemos que no ha cambiado nada por aquí y en el en las logs de las funciones ahora veremos aquí esta es función se acaba de ejecutar y ha tomado cuatro casi cinco segundos y ha terminado con ok y no ha aparecido nada más porque no es un perrito caliente entonces ahora vamos a subir un perrito caliente que tengo por aquí hotdog lo subo ahora cuando se suba el storage la veremos aquí reflejada y hotdog ha cambiado a true y aquí podemos ver el log de las funciones una vez se haya ejecutado pero ya podéis ver aquí que no lo ha puesto verde veis aquí está aquí empezaría empieza la ejecución aquí empieza la ejecución perdón nos detecta que la imagen es un hotdog y aquí termina entonces al ejecutarse esta función se ha forzado aquí esta escritura a true y eso ha hecho que al tener un listener en riad cambiamos el estado y al cambiar el estado forzamos el método render y nos cambia la etiqueta de arriba vamos a subir ahora otra imagen la pizza aquí está y ya nos cambia a false y nos sale que es no hotdog y bueno la imagen ha tardado un poco en salir pero ahí está y bueno pues esto es un ejemplo de cosas que se pueden hacer con las clubfunctions y bueno pues me ha parecido interesante coger este ejemplo de la serie de Silicon Valley que si no la habéis visto la recomiendo que está muy bien y la aplicación en concreto que hacían a modo de parodia de un Shazam de comida que detectaba si la comida era un perrito caliente o no y nada más espero que te haya gustado el vídeo si es así dale a like y no olvides suscribirte al canal nos vemos en el próximo chao y no olvides suscribirte y no olvides suscribirte